bueno pues en este vídeo vamos a ver las maneras que tenemos que controlar servomotores bueno en este caso este servomotor un motor chiquitillo basurilla esto suelen ser de muy mala calidad los que vienen con el kit que suelen venir con aquí con accesorios con estrellas con hélice palancas es decir se colocan fácilmente y bueno aunque se diferencia servomotor de un motor normal de corriente continuo bueno que en servomotor lleva el motor lleva un dispositivo reductor de velocidad multiplicador del par este aunque es poca cosa pues luego si lo tocamos cuando está en funcionamiento vemos que puede llegar a tener bastante fuerza para su tamaño es decir estos pueden hacer fuerzas considerables y se lleva motor reductor de velocidad y lleva un detector de posición que suele ser un potenciómetro que este tipo de motores tiene que saber el digamos el cerebro que lo controla en este caso va a ser nuestro albueno y no uno pues tiene que saber la posición en todo momento la posición del aparato y esto pues tiene tres cables en este caso tiene tres marrón rojo y amarillo estos dos son de alimentación y este es de señal este se conecta a cualquier salida de doble doble vm a la que queramos y estos dos pues se conectan a la alimentación de 5 voltios estos motorcillos van a 5 voltios y bueno vamos a ver dos maneras para controlarlos es decir una manual a través de un potenciómetro y otra automática bueno pues el montaje va a ser un montaje muy simple bueno los servos estos servillos que esto son una basura pero bueno es lo que tenemos bueno pues estos servos tienen tres pines en este caso tiene un cable un cable amarillo uno rojo y uno marrón bueno pues el el rojo va al positivo de 5 voltios el marrón va negativo al gnd y este va pues al al pin que le va a suministrar los pulsos en este caso va a ser el 9 bueno esto lo primero que vamos a hacer va a ser sacar un positivo y negativo a 5 voltios pues aquí un positivo 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 y aquí un negativo aquí el gnd y lo ponemos aquí el negativo y aquí ya tenemos 5 voltios y desde aquí vamos a alimentar todo bueno pues lo primero que vamos a alimentar va a ser el el servillo este bueno pues el servo el servillo pues aquí a positivo este agregativo aquí a donde queramos este agregativo y este hemos dicho que al pin a una salida pwvm en este caso al pin 9 pues lo ponemos aquí al pin 9 ya tenemos el servillo conectado y aquí pues sacamos un positivo y lo ponemos a uno de los extremos del potenciómetro va a ser este este cable largo pues el otro extremo del potenciómetro lo ponemos a negativo a la pista negativa y el tercer pin que es este de aquí el central pues lo vamos a unir al acero y bueno ya tenemos el esquema hecho como vemos no es nada complicado bueno pues el código el sketch pues vemos que tampoco tiene mucha complicación en este caso este este tipo bueno aquí lo primero como la estructura de todos los los códigos no sé qué lo primero es la la inclusión de librerías y la declaración de variables en este caso los servos funcionan con librerías o con bibliotecas en este caso y la hemos incluido que lo primero que he hecho y luego hemos creado una variable tipo servo la variable la podemos llamar como nos dé la gana la podemos llamar paco pepe maricarmen o como nos dé la gana yo la he llamado servillo servillo 1 tampoco me he quebrado mucho los cascos en esta variable pues la tenemos sin asignar y luego veremos por qué y aquí creamos una variable entera aquí vamos a almacenar el ángulo es decir el giro porque aquí lo que quiero que haga el circuito es que del giro de un potenciómetro de una señal analógica pues me me pueda girar a de 0 a 180 grados es decir convertir los impulsos eléctricos la señal analógica de variaciones de tensión del potenciómetro en en medidas angulares de giro bueno pues entonces la voy a guardar aquí aquí le asigno un valor de 0 bueno aquí ya empezamos el setup en este caso el attach es un comando es una orden especial que está incluido aquí en la librería servo para controlar los servomotores y en este caso el pin que vamos a declarar es el 9 ya lo habíamos puesto en el esquema podemos escoger cualquiera que tenga salida WVM pues yo he puesto el 9 y aquí en el loop pues aquí hacíamos algo parecido a cuando controlábamos motores de corriente continua en este caso es lo mismo en vez de ser un motor va a ser un servo y ahora voy a cambiar algunas cosillas vamos a usar la función map lo primero lee el valor de potenciómetro que le va a entrar por el pin a 0 y el valor de potenciómetro va a ser como sabemos de 0 a 124 y aquí lo vamos a transformar en 0 a 180 grados que es lo que va a hacer el servillo lo que va a hacer el servo es decir yo con el potenciómetro pues moviéndolo a mano pues voy a controlar el giro de 0 a 180 grados depende de donde muevo el potenciómetro si lo muevo la derecha o la izquierda girará de un sentido en otro y bueno aquí claro como la señal la el pin va a salir con el pin 9 pero aquí el ángulo tenemos que escribir por el pin 9 es decir lo que es la variable que hemos creado que es ángulo que hemos creado un valor de 0 pues para que varíe a 0 a 180 y finalmente un retardo de 250 milisegundos bueno pues vamos a conectarlo a ver que hace gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacerlo para que vaya solo. Bueno, pues aquí el código es un poquito más complicado, pero bueno, tampoco lo es tanto. Aquí, como siempre, la inclusión de librerías, en este caso Servo H, que es la que nos va a controlar el Servo. Creamos una variable tipo Servo, como hemos hecho anteriormente con el del potenciómetro, y lo hemos llamado lo mismo, le llamamos Servillo 1. Y entonces en el setup exactamente lo mismo, o sea, este es el pin 9 y el comando attach, que sirve para activar, está dentro de la librería Servo H, y digamos que sirve para activar el pin 9, declarar el pin 9, pase nuestra salida. Y en este caso, para que lo haga solo, para que el movimiento lo haga solo, pues hemos hecho dos lazos for. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hacíamos con el potenciómetro manualmente, pero no lo va a hacer solo. En este caso, en este caso, hemos creado un lazo for, hemos creado una variable contador, y aquí a 180 que van a ser los grados. Pues entonces, en este caso, vemos que aquí la i, la variable contador aumenta, y cuando esto llegue a 180 grados, pues entonces el bucle se va a detener, el lazo se va a detener, y va a empezar de nuevo, va a empezar desde cero, va a empezar con el otro lazo que vemos, otro lazo for, que está al contrario. En este caso, la i, la variable i contador, la hemos igualado a 0, aquí la hemos igualado a 180, es decir, para que haga el movimiento en el sentido contrario. Y exacto, cuando llegue a 0, cuando la i, la que hemos declarado como contador, llegue a 0, pues se detiene otra vez el bucle y ya empieza de nuevo indefinidamente. Bueno, pues esto no tiene más, vamos a probarlo a ver qué hace. En este caso, pues el esquema es tan sencillo que no necesitamos ni protoboard. Bueno, pues entonces, pillamos el rojo, y lo ponemos aquí donde pone 5 voltios. Ponemos el marrón, lo ponemos donde pone GND, el negativo, que es este, y el amarillo, pues lo ponemos al pin que vamos a utilizar, que hemos utilizado anteriormente, que es el 9. Y ya está. Puedo, pues lo ponemos aquí cuando lo ponemos, así, ya está. Gracias.